En el siglo XV Y hasta el viejo tronco de una vieja encina La blanca paloma bajó, la blanca paloma bajó, la blanca paloma bajó Primero fue Rocina, luego Blanca Paloma El pueblo la llamó, hoy la llaman Rocío, Rocío la madre de Dios Que desde aquel día llamaron Rocío Que desde aquel día llamaron Rocío A todo el sagrado lugar, a todo el sagrado lugar, a todo el sagrado lugar Donde una mañana labrara su mío La blanca paloma de paz, la blanca paloma de paz, la blanca paloma de paz Primero fue Rocina, luego Blanca Paloma El pueblo la llamó, hoy la llaman Rocío, Rocío la madre de Dios Mi abuelo contaba que era la Rocina Mi abuelo contaba que era la Rocina Marisma y desierta a la vez Marisma y desierta a la vez Marisma y desierta a la vez Y que desde entonces Las flores más bellas Volvieron de la ciudad de la ciudad Volvieron de nuevo a crecer Volvieron de nuevo a crecer Volvieron de nuevo a crecer Primero fue Rocina, luego Blanca Paloma El pueblo la llamó, hoy la llaman Rocío, Rocío la madre de Dios Desde aquel momento Sendaje y camino Desde aquel momento Sendaje y camino Se fueron llenando de luz Se fueron llenando de luz Se fueron llenando de luz Y es que al mundo entero Fue el de peregrino La Blanca Paloma del Sur La Blanca Paloma del Sur La Blanca Paloma del Sur Primero fue Rocina Luego Blanca Paloma El pueblo la llamó Hoy la llaman Rocío, Rocío la madre de Dios La Blanca Paloma de Tierra La Blanca Paloma del Sur La Blanca Paloma del Sur Se quien activa Si muestra Cuide Gracias.